Sí, la verdad que estamos muy preocupados por estas empresas que se vienen a la ciudad de Rosario. Tenemos principalmente hoy Cabify que ya está actuando, que está convocando a que se sumen autos particulares, que cuando pedís un taxi te da la posibilidad de pedir un remiso a un taxi, dándote precios que no son los verdaderos, no son los que regula la municipalidad de Rosario y por lo tanto estamos pidiendo la clausura y caducidad de Cabify y multas superiores a 100.000 pesos para las personas que hagan el trabajo de remis ilegal. La semana pasada nosotros estuvimos también con un móvil en vivo allí, lo que fue una reunión de los concejales, la Comisión de Servicios Públicos. Manifestaron que se iba a bajar el link ese para que uno pueda ingresar. ¿Ocurrió eso? ¿Sigue activo? No, sigue activo, las publicidades son invasivas, es tremendo y la incertidumbre que estamos viviendo. Es muy difícil bajar un link, se hace realmente muy difícil ni con una actuación judicial en donde habían pedido que se baje la aplicación Uber en la ciudad de Buenos Aires lo pudieron hacer. Por lo tanto eso lo veo difícil, pero sí queremos que haya control, que haya una fuerza presencia del Estado para que esto no pueda triunfar acá en la ciudad de Rosario. Horacio, una reunión que concluyó hace algunos minutos. ¿Tomaron una decisión ustedes para esta semana? Sí, por supuesto, vamos a hacer una marcha de repudio a la presidencia de Cabify aquí en la ciudad de Rosario, porque entendemos que no solamente ofrece el servicio táctico, como bien decía acá Yantosca, sino que también ofrece un servicio de remis ilegal. Con lo cual entendemos que es una competencia totalmente ilegal, y aparte que promueve el trabajo no registrado. Entonces creo que estamos en contra de todo eso. Aparte también tenemos que abrir los ojos del tema Uber, tenemos que estar atentos para el no desembarco de Uber aquí. No te olvides que somos 9 familias que vivimos de taxi, multiplicarlo por 4. Fijate cuántas personas vivimos en esta actividad que cuenta de muchísimos años. Y podemos pretender que a la noche de la mañana venga una aplicación como CAFI, o CADIFI, o no sé cómo se llama, o Uber, para que dé con tierra con nuestra actividad, con nuestro trabajo. ¿Qué tendría que hacer el Estado como ente de control en sí? Primero, no actualizar o no permitir que es trabajo ilegal, como punto fundamental. Segundo, tiene que ser una empresa que esté registrada como está registrada a la radio taxi, que le den un servicio con el taxi como corresponde, como hace cualquier otra empresa de radio llamado, estaría bárbaro, no hay problema. El sol sale para todo, menos como el trabajo irregular. Esto de precarizar el trabajo va en contra de las políticas nuestras. No podemos alentar al trabajo no registrado. Es totalmente injusto. Aparte de la explotación del hombre por el hombre, no sirve nada eso. Eso no lo podemos permitir. En un país como nuestro, donde todos los trabajadores están registrados y tienen todos los beneficios del sistema social, no podemos permitir que se trabaje irregularmente. Sí, yo lo que quería aclarar es que CADIFI fue habilitado como agencia de apoyo de remis. Y que esa habilitación de agencia la habilita solamente para darle viaje a los remises, no para darle viaje a taxi o a otras actividades. Y lo que no se puede hacer, que también la ordenanza vigente lo manifiesta, que una empresa de apoyo de remis trabaje como radio llamado. Ni tampoco los radio llamados pueden trabajar como agencia de remis. Esta gente viola todo, cobra el precio que se le da la gana, no respeta las leyes y la ordenanza vigente, y por lo tanto está incumpliendo totalmente esta situación. Esto es lo que quería hacer la concejal Esmú con Uber de hacerle una especie de trajecito a medida y una habilitación. Ya estamos viendo que cuando se lo habilita después hacen lo que se le da la gana. Es interesante saber y explicar porque se lo muestra a veces a Uber como un caso exitoso, pero ya en muchísimas ciudades, tanto de Latinoamérica como de Europa, se está retirando. Sí, el caso de nosotros en Mendoza, que se le hizo un trajecito a medida allá en Mendoza y ahora no tiene... El otro día había una manifestación de los mismos choferes de Uber, porque no reúnen las condiciones ni laborales ni económicas que le prometen. Y aparte la fuga de divisas que eso representa. Por lo tanto, yo sé que la gente un poco lo que busca es que se le abaranten los costos, pero la verdad, esto no es un problema de abarantamiento de costos, sino es la precarización del servicio.